Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que se investigue este tema del ecocidio en la zona maya. No es lo mismo probar un tren vacío que un tren con pasajeros. Y en este caso, pues además llevábamos a un pasajero muy importante. Había que hacerlo bien. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Al principio del sexenio la oposición de nuestro país dijo que era prácticamente imposible construir un tren en el sureste de México. Que la tierra pues era imposible de trabajar para un tren de estas dimensiones. Hoy quedó demostrado que eso es totalmente falso. Después la oposición se inventó que la construcción del tren maya iba a acabar con el ecosistema. Hoy también se demostró que es falso. Después la oposición dijo que el presidente López Obrador no iba a alcanzar a terminar el tren maya antes de finalizar su sexenio. Y también, curiosamente, se demostró que es falso. Ya no le queda más a la oposición que mentir y decir que el presidente López Obrador se quedó varado. Porque esto también lo vamos a desmentir con información oficial y con datos de especialistas en la construcción de diferentes maquinarias. En particular del tren maya. Así que quédense con nosotros. Y además te voy a platicar de que todavía no se abre al público esta maravillosa obra de ingeniería como es el tren maya. Y ya Xochitl Galvez ya lo ando ofreciendo a Estados Unidos para que lo compren. Señoras y señores, no tienen vergüenza. Primero no querían que se construyera y ahora ya lo quieren vender. Así como vendieron TV Azteca. Así como vendieron teléfonos de México. Así como intentaron vender Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Así quieren los panistas vender el tren maya a empresas estadounidenses. Y hoy vamos a platicar de esto porque me parece súper importante que la gente de nuestro país conozca esta información. Así que vamos a arrancar primero pues con esto que ven en pantalla. Con la explicación que se hizo al respecto de que el presidente supuestamente se quedó varado en el tren maya. A bordo del tren maya. Así que vamos a ver eso porque la oposición lo ha estado difundiendo esta mentira tan repetida que ya mucha gente empieza a creer que es verdad que el presidente se quedó varado. Vamos a escuchar lo que nos dicen los expertos. El tren que ya está en Sagún hoy en pruebas, por ejemplo el tren 2 y ahora que se entrega 3, 4, 5 hasta el 10 que son iguales, serán pruebas en serie con pruebas de mil kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si este fuera un tren serie ya estaría aprobado porque nada más este fin de semana recorrimos más de mil kilómetros con el tren al llevarlo en algunas pruebas internas. Primero de Cancún a León a Vicario y algunos otros puntos y después llevarlo de Cancún a Campeche y a través de este fin de semana hacer el distinto recorrido de supervisión. En la siguiente lámina vemos qué fue este recorrido de supervisión. Se dividió en dos días. El primer día fue de Campeche, se fue pasando a través de tramo 2 y de tramo 3 y 4. El primer día fueron tramo 2 y tramo 3. Se salió de la estación Campeche y se llegó a Gesell Chacán en donde se hizo una parada para hacer una reunión de supervisión y después se continuó hasta Tella en Mérida. Ahí dormimos, el tren se quedó en la estación y al día siguiente se hizo el siguiente recorrido, que fue desde Tella hasta llegar a Cancún con una parada en Chichen Itza. ¿Qué fue lo que probamos? Bueno, dos cosas muy especiales. Además de todos los sistemas involucrados en el tren, hay dos elementos muy importantes. El sistema de tracción frenado que nos permite que realmente el tren avance y frene, pero además con la puesta en punto. Es decir, se empieza a baja velocidad. No podemos esperar que el primer recorrido de un tren vayas a 160 kilómetros de velocidad porque no funciona así. Se va probando poco a poco y se van incrementando las velocidades. Se empiezas con una velocidad más baja y poco a poco se va probando el tren, sobre todo en la dinámica ferroviaria, que esta es la siguiente. ¿Qué es esto? Porque luego suena muy complicado. Bueno, no es lo mismo probar un tren vacío que un tren con pasajeros. Y en este caso, además, llevábamos a un pasajero muy importante. Había que hacerlo bien. Pues destacar, hubo más de 100 personas involucradas del equipo de Alstom en todo momento, con un soporte de muchas multidisciplinas, con gente de muchos países, muchos mexicanos. También trajimos técnicos expertos de introducción de producto que nos ayudaran a garantizar este recorrido con gente de Brasil, de Argentina. Pues esto fue lo que se dijo, eran realmente pruebas, no como lo que hicieron vender de que el tren se quedó varado. Son pruebas que se realizaban debido a los kilometrajes, en razón también al número de pasajeros que tenía el tren. Y como dice la experta, este tren en otras latitudes ya habría sido aprobado por el número de kilómetros que tuvo sin incidentes. Y esto, pues les gusta tanto a los de la oposición, que ya hasta lo quieren vender. Vean cómo va quedando. ...que con un pueblo digno y trabajador, y con un gobierno honesto y austero... Bueno, ahí lo voy a dejar, este, para que lo vean, que sí se puede construir, amigas y amigos. Es un honor estar con Obrador, ahí va quedando ya la obra, una obra increíble, en un lugar, pues que había estado olvidado por muchos sexenios. Y los únicos que recordaban ese lugar, el sureste de nuestro país, eran los empresarios para seguirle sacando dinero, para seguirle sacando recursos. Afortunadamente, pues ya está en manos, ya está en manos otra vez de los mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Galvez. Aquí habla el chapucero de esta señora, y habla también de cómo forma parte de este grupo que quiere vender al tren maya. ...de estar en la zona maya, y realmente es doloroso ver que por la falta de un proyecto ejecutivo, se han devastado zonas que ni siquiera se han tocado para el trazo del tren. Yo nunca me opuse a la construcción del tren maya. Lo que siempre propuse fue que se hicieran los estudios de impacto ambiental necesarios para tener los menos daños al medio ambiente. Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que se investigue este tema del ecocidio en la zona maya. A ver, para empezar, varios congresistas de Estados Unidos habían sido o son postulados. Hay que recordar que en Estados Unidos los políticos reciben dinero directamente a los empresarios para apagar sus campañas. Hay que recordar que varios congresistas de Estados Unidos son impulsados por empresas como BlackRock, y una de estas de empresas de BlackRock es la empresa denominada Vulcan Materials. Y esta empresa de Vulcan Materials estaba llevándose en despoblado el material arena caliza de esa zona. Esta empresa estaba generando verdaderamente la pérdida del ecosistema del sureste de nuestro país. Y es por esto que hoy, ahora que se vuelve más turístico, ya los estadounidenses ya no van a poder seguir sacando como antes hacían a diestra y siniestra, porque ya los ojos del mundo van a estar ahí. Así que Xochitl Galvez pues ya señala que los estadounidenses pues están muy preocupados por el ecosistema, que los estadounidenses están muy preocupados por la operatividad del tren, y que pues como están tan preocupados y como supuestamente para Xochitl son mejores que nosotros, pues que por eso deberíamos venderles el tren maya. Yo diría que Xochitl está muy mal, que este hombre que ven en pantalla está también muy mal. Vamos a escuchar. Más conoce a México y es la que más quiere servir a México, por eso es Xochitl. Pero bueno, ya ha servido a México antes, ¿no? Ha sido funcionaria pública. Ella ha sido funcionaria muy destacada pública, legisladora, alcalde. En fin, una gran trayectoria, todo al servicio de nuestro país, pero sobre todo ese sentido muy acentrado de servicio a favor de México. ¿No cree que hubiera sido bueno que hubieran podido hacer votaciones con los candidatos que tenían? Bueno, pues así estaba diseñado el proceso, pero finalmente concebieron el resto de los candidatos, y por eso ya no hubo votación este domingo, hubo aclamación de Xochitl. Pues ahí está la opinión de Claudio González con respecto al proceso en el cual salió Xochitl Galvez, pues beneficiada, el proceso del Frente Amplio por México. Y ya para irnos, pues decirles que Omar García Harfuch es millonario. No sabemos de dónde saca su dinero, pero en su 3 de 3 ha declarado que ha recibido varios millones de pesos en donaciones. Yo no sé hasta qué punto la ley mexicana permite que un funcionario público reciba regalos de privados, sobre todo un funcionario que tiene la capacidad de entregar contratos públicos. Se criticó esto con el expresidente Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca, que recibió como regalo o como donación por parte de un contratista, y la misma crítica que le hicimos en su momento a Enrique Peña Nieto es la misma crítica que le hacemos hoy a Omar García Harfuch o Genaro García Luna, porque para mí los dos son lo mismo. Solo que Omar García Harfuch está en libertad y quiere ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que Infórmate Actúa y para México el Marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!